El Constitucional libra a Chávez, atención, de nueve años de inhabilitación tras borrarle la prevaricación por los heredos. Señor Fernando Martínez Dalmao, la prevaricación yo creo que está a la orden del día en el Tribunal Constitucional, presuntamente, cuando está directamente sacando a la calle y liberando, eliminando sentencias judiciales ya juzgadas por el Tribunal Supremo y sobre todo eliminando a los corruptos del PSOE, que es lo que ya es el colmo de los colmos. O sea, está borrando la corrupción de los chorizos del PSOE, que esto tendría que ser un escándalo sin precedentes de manifestaciones, de cortes de calle, de que están todos los días en la prensa la oposición y sin embargo están, como decía aquí el señor Fernando Sancho, están a otras cosas. Bueno, aquí hay tres cosas importantes. Esto es un escándalo ya de por sí, porque es que ya entra en colisión directamente el Tribunal Constitucional contra el Tribunal Supremo. Es que es lo nunca visto, la utilización sistemática por parte del Gobierno del Tribunal Constitucional, porque como no lo ha hecho el Gobierno directamente vía decreto ley, como está intentando hacer lo demás con el tema de la amnistía, pues ha utilizado al Tribunal Constitucional en contra de la doctrina del Tribunal Supremo. Además, no solamente en contra de la doctrina del Tribunal Supremo, sino en contra de la instrucción, en contra de la primera instancia, en contra de la segunda instancia, hasta ha llegado hasta nuestro Tribunal Supremo. O sea, es que ha ido precisamente en contra absolutamente de todas las sentencias que han avalado estas inhabilitaciones y esta cárcel que ha habido de seis inhabilitaciones de nueve años. Cárcel de seis años, en este momento a Griñán, y nueve años a Maleni y a Chávez de inhabilitación, como bien han sido el resto de los acusados de la trama de los seres. Que había que estar allí, yo siempre lo cuento con Mercedes Alaya, en la instrucción de toda esta cuestión, y además el problema está en cómo lo ha hecho, vía constitucional, para entrar en pugna directamente contra la ley. Contra la ley, de una cuestión juzgada, como un tribunal de casación, pero de un tribunal de casación a su favor. O sea, es inaudito. Es la doctrina de nuestro Tribunal Supremo y de nuestra ley, desde la instrucción hasta nuestro Tribunal Supremo, contra la doctrina política de un tribunal constitucional que está en este momento maniatado, ¿no? En poder del Partido Socialista y de todos sus socios, que son los independentistas y toda la ultraizquierda que quiere romper España. Con lo cual, estamos desamparados en este momento, directamente por esa pugna entre el Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal Supremo. Porque el Tribunal de Garantías, que no es nada más que el Tribunal Constitucional, dirigido por magistrados, que no jueces, magistrados, ha roto directamente la jurisprudencia existente en España, referente a nuestros derechos y libertades fundamentales. ¿Cómo se puede ver este tema de esta manera, y a través de esta forma de la utilización mediática de un tribunal, como es el Tribunal Constitucional?